Saber y ganar. Un programa presentado por Jordi Hurtado. Bienvenidos, señoras y señores. Aquí está ya Saber y Ganar, claro, en Televisión Española. Encantadísimos de acompañarles y de desearles a todos lo mejor y que lo pasen muy bien con nuestros concursantes. Queremos enviar un abrazo inmenso al gran Ángel, Ángel Olaso, de Gandía, Valencia. 16 programas con nosotros, magnífico. Y además resolvió la parte por el todo que ahora comentaremos con José y con Enrique. Enrique y José, ¿qué tal? Bienvenidos, Josefa, José, García, Pastor. ¡Por fin, José! ¡Por fin! Ya, por fin ha salido del pozo. Ya está de nuevo en el programa y ahora ya lo sabe. Si por azar va al reto, hay que superarlo sí o sí. Ya no hay más oportunidades ni más pozo. Bueno, pues que vaya muy bien, José, que es periodista de Torrent de Valencia, gran periodista trabajando en el gabinete de prensa de la Generalitat Valenciana. Sí. Desde hace muchos, muchos años, ¿verdad? Pues de hace casi 25. Una gran, gran experiencia. Sin duda, gran periodista. Bueno, la parte por el todo, las galerías Lafayette de París. ¿Las ha visitado alguna vez? Eh, no. Bueno, pues cuando se pueda. Cuando se pueda, volveremos a viajar, cuando se pueda. Era el destino de la parte por el todo que muy bien resolvió Ángel Olaso. Suerte, José, a disfrutar del programa ahora, que vaya todo muy bien y a ganar mucho. Muchas gracias. Y tenemos a Enrique Catención, cumple 95 ya, caminito del 100. ¿Tiene ganas de ser centenario, Enrique? Hombre, ya tengo ahí un hormigueo. Considerable. Mucho, mucho, sí. Bueno, pues nosotros también deseamos que llegue a Centenario y queremos disfrutar de esa celebración con Enrique Gómez León. Ojalá, ojalá que lo consiga. Muchas gracias. Y que lo celebre toda la familia de Enrique Gómez, claro, en Tarragona. Ahí está, Balcón del Mediterráneo, doctor en filosofía. Bueno, gran marcador, sin duda. Hoy nueva parte por el todo. A ver qué nos depara el destino. Sí, hoy creo que no iremos a unas galerías que están en París. Otro destino, será distinto. Suerte y a disfrutar de esta edición. Venga. Lo tenemos todo ya preparado, así es que marcadores a cero. Ahí están nuestros compañeros de realización, cuidando que todo, que todo salga bien. Y ahí está ya el sabio, Juanjo Cardenal, ¿qué tal? Pues muy bien. Veo que estrenan ustedes semana con buenos propósitos. Por lo tanto, solo deseo que se cumplan en la medida de lo posible. Depende de ustedes, cuando quieras, Jordi. Pues eso, sí. Buenos propósitos para todos. Hoy día de sorteo, 3.000 euros, la pregunta express para uno de nuestros espectadores. Así es que sigan con nosotros, atentos, y a disfrutar de esta batería de sabios. José, a responder. Tiempo. ¿De qué material están hechas las 8.000 figuras de los guerreros de Xi'an? ¿De yeso o de terracota? De terracota. Correcto. ¿Qué dibujante e historietista es el autor de la familia Cebolleta, Manuel Vázquez o José Escobar? Vázquez. Correcto. ¿De dónde era M, el vampiro, de Dresde o de Düsseldorf? Dresde. No es correcto. Cambio. ¿Cuántas milésimas tiene un segundo? ¿10.000 o 1.000? 1.000. Correcto, claro. ¿Qué árbol veía Ana Frank desde la ventana de su escondite en Ámsterdam? ¿Un falso plátano o un castaño de indias? ¿Un castaño de indias? Correcto. ¿Se le digo los pies de proa a popa o de popa a proa? ¿Le marco la distancia de codaste o eslora? Eslora. Correcto. ¿La alcaparra es una planta arbustiva originaria de la región mediterránea o caribeña? Mediterránea. Correcto. ¿Qué cantante es el sol de México, Armando Manzanero o Luis Miguel? Armando Manzanero. No es correcto. Cambio. Cuando hablamos con toda franqueza y sinceridad lo hacemos con el corazón, en la mano o en el pie. En la mano. Claro, correcto. En un teclado de ordenador, ¿qué letra encontramos a la derecha de la A? ¿La Q o la S? La S. La S. Correcto. Ben Stiller fue el vigilante nocturno del Museo de Cera o de Historia Natural. De Historia Natural. Correcto. ¿En qué ciudad de Andaluza no hay pena mayor que ser ciego, Sevilla o Granada? En Granada. Correcto. ¿Cómo tituló Lope de Vega su epopeya sobre la muerte de Sir Francis Drake? ¿La Dorotea o la Dragontea? La Dorotea. No es correcto. Cambio. ¿Qué edad metálica comenzó sobre el año 3000 antes de nuestra era? ¿La del bronce o la del hierro? Bronce. Correcto. ¿En qué localidad está el circuito de la comunidad valenciana Ricardo Tormo? ¿Cheste o Buñol? Cheste. Correcto. ¿Cuál es el país de los mil lagos, Finlandia o Noruega? Finlandia. Correcto. ¿Qué tipo de rayos de sol produce la mayor fuente de calor, infrarrojos o ultravioletas? Infrarrojos. Infrarrojos, respuesta correcta también. Efectivamente. Muy bien. Infrarrojos, respuesta correcta. Y hasta aquí esta batería de sabios. Cronómetro a cero ya. José, un vampiro. M. M. ¿De dónde era M, el vampiro? El vampiro de Düsseldorf. Claro, y era de Düsseldorf. Y atención, Sol de México. Ya de niño, de niño, de muy niño, ya triunfando. Un gran, gran artista mexicano. Sol de México. Es el apodo de Luis Miguel. Sí, sí, ya empezó en un grupo, ahí cantando y destacando, ahí ese camino después en solitario, desde niño, desde niño, el gran Luis Miguel. Y Juanjo, ¿cómo tituló Lope de Vega esa epopeya sobre la muerte de Sir Francis Drake? La dragontea. Es un poema que narra los dichos sucedidos durante la última expedición del corsario Francis Drake a América con su derrota y muerte. La dragontea. Bueno, ¿cómo están los marcadores? 120 tiene José, Enrique 160, pequeñísima diferencia. Y ahora, atención, que llegan ocho temas. Y aquí hay rebotes, José, aquí esta prueba es muy importante. Claro, son las preguntas calientes. Preguntas calientes hoy con estos temas. Ahí tenemos los títulos. Tumbado, mona, cuerpo, regreso, lengua, multitarea, bautizo y casa. Ocho, ocho temas. José, ahí están los ocho. ¿Ha pensado qué le va a enviar a Enrique con alguna estratagema para que haya rebote? Bueno, vamos a empezar por la primera, Tumbado. ¿Tumbado? ¿No será un presagio que le gustaría verlo Tumbado? No, por favor, yo quiero que llegue a los 100, por supuesto. Bueno, bueno, con este título. Juanjo, adelante con la pregunta. Por cuestiones de salud, Marcel Proust pasó los últimos ocho años de su vida en la cama escribiendo su obra. De este modo fue como concluyó la última parte de su obra maestra, En busca del tiempo perdido. ¿Qué parte es esta? El tiempo recobrado. El tiempo recobrado, En busca del tiempo perdido, que fue escrita entre 1906 y 1922. Correcto. Conocí ese dato, ocho años pasó tumbado en la cama, ¿verdad? Asma, me parece. En problemas, sí, sí, de salud, ¿eh? Ocho años en la cama escribiendo su obra, hay que ver. Marcel Proust, muy bien, efectivamente, respuesta correcta. Y ahí están esos 100 puntos para Enrique Gómez, que ahora le toca enviar. Con mucha generosidad observe los temas y a ver qué le va a enviar a José. Bueno, pues voy a seguir el orden. A ver la mona, ¿qué te parece? Mona. A ver, mona, mona, claro, si hablamos de mona, hay una muy famosa, la mona. Juanjo lo tiene todo. Al mismo tiempo que Leonardo pintaba su celebérrima Mona Lisa, uno de los alumnos de su taller iba copiando lo que hacía el maestro. Y este fue el resultado. ¿En qué museo se expone esta segunda geoconda? Esa es la pregunta. ¿En qué museo, José? La National Gallery. No es correcto, rebote. En el Prado. En el Museo del Prado, efectivamente, correcto. Pues sí, sí, en el Prado. ¿Ha visto, Enrique, esta Mona Lisa? ¿Qué le parece? Una buena copia, ¿eh? Una muy, muy buena, muy buena copia, sí, sí. Bueno, extraordinaria, extraordinaria, ¿verdad? Sí, sí, sorprendente. Muy bien, está en el Prado, efectivamente, como ha dicho Enrique, y de rebote, 100 puntitos. Y seguimos, estamos en la tercera. Ya, José, le toca enviar, atención, temas. El tercero, cuerpo. Sí, van a seguir por orden. Sí. No saltan. No. Cuerpo, cuerpo. Bueno, a ver, a ver, a ver si Enrique da la respuesta. Con músculo. ¿Qué músculo de largo nombre situado en el cuello permite el giro y la inclinación lateral de la cabeza? El esternocleidomastoideo. Así se llama esteribúsculo, correcto. Muy bien, ¿cuántas letras? Y cuando los sábados que buscamos encuentre la palabra... ¿Cuántas tiene? Tiene 20 y tantas. Qué bonita palabra, ¿no? Es esternocleidomastoideo. 100 puntitos para Enrique, sí, con ese importante músculo. Y ahora le toca enviar. Bueno, vamos a ver, ¿qué le va a enviar? Fíjese, tiene regreso, lengua, multitarea, bautizo, casa. Va, pues ahora, bautizo. Bautizo, sí, 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 sí. Bueno, pues, sí, bautizo químico. Atención. ¿Qué elemento químico se llama así en honor del químico ruso que investigó las relaciones entre los elementos químicos e ideó una tabla periódica que los ordenaba por peso atómico? Una razón. Rebote. Mendeleyevo. No es correcto. Mendelevi. Oh, Mendelevi. Elemento químico sintético que no se encuentra en la naturaleza y perteneciente al grupo de los actínidos de número atómico 101, que fue el primer elemento sintetizado. Claro, pero ha sido ahí un caballo, ¿verdad? Ese cambio de letras casi, ¿eh? De Mendel, Mendelevio. Esa es la respuesta correcta. Estamos en la quinta. José, que le toca enviar. Vamos a ver, a ver qué ocurre. ¿Qué le parece? Pues le envío casa. ¿Le envía casa? Sí. ¿Casa? Bueno, pues atención, atención. Esta casa es muy famosa y ustedes la conocen. La casa de las conchas en Salamanca destaca por su fachada de estilo plateresco decorada, como su nombre indica, con más de 300 conchas. Hasta aquí todos de acuerdo. Ahora bien, ¿de qué monuscos son las conchas de esta casa? ¿De almeja? ¿De almeja? ¿De almeja? No es correcto, rebote. Pues conchas de Vieira. ¡Ay! Se empezó a construir alrededor de 1493 por encargo de Rodrigo Arias Maldonado de Talavera, caballero de la Orden de Santiago. Y de ahí el ornamento de las conchas de Vieira, que es la insignia de esta orden. Preciosa, preciosa la casa de las conchas, claro, en Salamanca. Y seguimos jugando. Sexta pregunta caliente. Enrique, vamos a ver, ¿qué tema le va a enviar a José? Regreso. 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 Bueno, pues sí, regreso musical. Vamos a ver si consigue 100 puntos. José, atenta. En este 2020 no todo van a ser malas noticias. ¿Qué multipremiado artista leyenda viva de la música soul, ritmo and blues, funk, jazz y pop, lanzó dos nuevas canciones el pasado mes de octubre, tras haber pasado 15 años sin publicar un disco? ¿Qué gran artista? No lo sé. Rebote. Lenny Kravitz. Stevie Wonder. Stevie Wonder, ¿eh? ¿Dónde está nuestra canción de amor? Y no puedo dejarlo en manos del destino. Ese regreso del gran Stevie Wonder. Bueno, pues José que tiene solo 80, Enrique con 430, estamos en la séptima, le toca enviar. José, a ver, a ver, que quedan solo dos que le envía. Multitarea. Claro, multitarea. A ver, a ver, pues le envía lengua, ¿verdad? No sé, no sé. Atención. Si quieres algo bien hecho, pues hazlo tú mismo. Eso debió de pensar este polifacético artista cuando decidió ser el guionista, productor, director, autor de la música y protagonista de la película Candilejas. ¿De quién hablo? De Charles Chaplin. De Charles Chaplin, correcto. Pues sí, multitarea, Candilejas, Charles Chaplin y 100 puntitos para Enrique. Y con esta hemos llegado a la última pregunta caliente. Bueno, ¿qué han dejado para el final, Enrique? Venga, lengua. A ver qué tal. Lengua, lengua. Bueno, pues dígame, ¿cuál es el significado del acrónimo Nini? José, acrónimo Nini. Ni estudia ni trabaja. Ni estudia ni trabaja, ¿eh? Puede ser peyorativo y se aplica a cualquier joven ocioso con cierta marginación y exclusión social. Incluso se ha llegado a hablar de generación Nini. Ni estudia ni trabaja. Pues sí, ahí está ese acrónimo. Sí, sí. A estudiar y a trabajar. Suerte. Y, José, 100 puntitos. Hasta aquí las preguntas calientes. Pero atención, porque ahora José en primer lugar y después Enrique en segundo lugar pueden ganar 200 puntos y dan la respuesta correcta a la pregunta que va a formular Pilar, una para cada uno. Vamos a dar la bienvenida ya a Pilar Vázquez en nuestro programa. Esta vez nos presenta a un personaje fascinante a la par que malvado. Una de las fans fatals más famosas de la historia de la literatura. ¿A quién tenemos que temer, Pilar? Pues nada más y nada menos que a mi Lady de Winters. Espía y agente al servicio del cardenal Richelieu y antagonista de Los Tres Mosqueteros. Es una bellísima y seductora mujer que oculta, sin embargo, un carácter despiadado y muy cruel. Capaz de tramar el asesinato de qué importante personalidad de la nobleza escojan entre estas tres opciones. Adelante, Jordi. Esta es la pregunta, José. Atención, en Los Tres Mosqueteros, ¿quién es asesinado por las maquinaciones de mi Lady de Winters? Y hay tres opciones. Vamos a ver, Los Tres Mosqueteros. Recuerde, recuerde. El duque de Winters, el duque de Gloucester o el duque de Buckingham. Es el duque de Buckingham. El duque de Buckingham. Recordemos que Los Tres Mosqueteros es una novela publicada por Alejandro Dumas Padre en 1844 y que la trama gira en torno a una gran conspiración en tiempos del rey francés Luis XIII, que los protagonistas deben desentrañar. Ay, las maquinaciones de mi Lady de Winters. Y 100 puntitos, José. Muy bien, respuesta correcta, ¿no? 100, no, 200, 200, que claro, son las de Pilar, claro, que valen doble. Mire qué bonito el marcador. Sube a 380. Bueno, pues a ver qué ocurre ahora. ¿Seguimos hablando de esas maquinaciones? Los Tres Mosqueteros y Milady de Winters no son ajenos al cine y la interpretación de este gran personaje siempre ha resultado muy atractiva para las actrices. Faye Dunaway, Rebeca de Mornay o Mila Jovovich han sido Milady, pero la más recordada seguramente sea la actriz que la encarnó en la célebre adaptación de 1948 con Gene Kelly como D'Artagnan. ¿De quién se trata? ¿De qué actriz hablamos? Y las opciones son... Se trata de, atención, Gene Kelly d'Artagnan. ¿Qué actriz fue la inolvidable Milady de Winters en la película Made in Hollywood de 1948? Enrique, tres opciones. No sé si las necesita. Lo veo muy feliz, muy sonriente. Bueno, Janet Leigh, Lana Turner o Débora Kerr. Lana Turner. Lana Turner, que fue una destacada estrella y sexímbolo en la década de 1940, con lo que supo bordar a un personaje con tanto glamour, carácter, hechicero y maldad como Milady de Winters. Sí, sí, sí. Lana Turner. Siempre la veía yo en los carteles, en los carteles, en el centro parroquial. Esta siempre la pasaban, los tres mosquetes. Esta, la de Gene Kelly, Lana Turner. Sin rombos. Sí, sin rombos. Y la otra era Ivanhoe, porque entonces decíamos Ivanhoe. Es verdad. No decíamos Ivanhoe. 200 puntos, Enrique. Ahí están los marcadores. José con 380 y Enrique en primera posición, 730. José que llega al relevo y hay 1.000 euros. Ah, por esos 1.000 euros. 1.000, 1.000. Ánimo, suerte. En seguida estoy con ustedes, pero hoy es día de sorteo, claro. Ya lo sé, que estar esperando ese sorteo y estar esperando ganar esos 3.000 euros. Ayer formulábamos la siguiente pregunta exprés. ¿Quién es el fiel escudero de Don Quijote? Y la solución era la opción A, que corresponde a Sancho Panza. En saber y ganar el saber tiene premio, como los 3.000 euros, atención, que hoy se lleva el ganador o ganadora de la semana y cuyo nombre aparece ahora mismo, sobreimpresionado, aquí en la pantalla. Enhorabuena, 3.000 euros. Felicidades. Y ahora una nueva pregunta exprés y otros 3.000 euros en juego, claro. La pregunta la hemos formulado en la batería de sabios y José ha dado la respuesta correcta, es esta. Cuando hablamos con toda franqueza y sinceridad, lo hacemos con el corazón A, en la mano, B, en el pie. Con toda franqueza y sinceridad lo hacemos con el corazón. Si ha estado atento y sabe la respuesta, llame ahora mismo al 905-447-001 o envíe un SMS con la palabra saber y la respuesta A o B, solamente la letra, al 23-001. El mensaje le costará 1,23 euros y la llamada 1,45 desde fijo y 2 euros desde móvil. El ganador de la semana, como hoy, se llevará 3.000 euros. Participe ahora. ¡Suerte! ¡A por los 3.000! Y no se pierdan el relevo, 15 preguntas en total, 1.000 euros, 1.000. José, ¿qué abre usted ese relevo? Pues fíjese, fíjese. La primera, Juanjo, cuando quieras, para José. Pregunta de peso. Si un hombre tiene una masa de 60 kilogramos en la Tierra, ¿cuál será su masa en la Luna? ¿Ninguna? No es correcto, 60 kilogramos exactamente igual, porque la masa no cambia en función de la gravedad. Si no iríamos todos a la Luna, mira qué bien, la balanza. Ay, José. Pues no, igual, igual. Bueno, pues atención, cambio, relevo. Enrique, con la segunda. A ver. ¿Qué rubia actriz ha provocado recientemente que nos explote, explote el corazón? Rubia actriz. Explota, explota. ¿Esto era de Rafaela Carrá? No, no, sobre Rafaela Carrá sí, pero Ingrid García Johnson. En musical sobre las canciones de Rafaela Carrá. Claro, ahí está. Y un besito para nuestra querida Rafaela, que nos estará viendo en Roma. Y relevo, José, con la tercera. Atenta. ¿Qué alga es espesa, gastronómicamente hablando? ¿Alga es espesa? Agar, agar, el famoso y de moda, agar, agar. Claro, agar, agar. Bueno, pues a ver qué ocurre, cambio, relevo, la cuarta. Enrique, ahí está. Vamos a ver si estrenamos marcador. La hora sexta romana, el mediodía, da nombre a una de nuestras mejores y plácidas costumbres. La siesta. La siesta, pues ya tenemos doscientos, muy bien. Qué buena. Quinta pregunta, ¿cómo se llama el superintendente jefe de Mortadelo y Filemón? Vicente. Se llama Vicente, pues ahí tenemos quinientos. ¿Y cuántas óperas compuso Ludwig van Beethoven? Una. Una, solo Fidelio o el amor conyugal. Pues ya tenemos los mil, a mantenerlos. Eso, a mantenerlos, a mantenerlos, a mantenerlos. Séptima pregunta, ¿qué región francesa nos traslada el nuevo premio Planeta? Marcador a cero. Aquitania. Ay, sí. Aquitania, ¿eh? Thriller medieval de Eva García Sainz de Urturi. Enhorabuena, Eva García Sainz de Urturi. Premio Planeta 2020. Aquitania. Bueno, buena lectura, pero relevo. Cambio, cambio. José, adelante, que estamos en la octava. Venga, José, ánimo. ¿Cuál era el middle name o nombre intermedio del presidente de los Estados Unidos, Franklin Roosevelt? ¿El middle name? Delano. Delano, claro. Pues ya tenemos doscientos. Franklin Delano Roosevelt. Muy bien. Una pregunta, ¿qué número acompaña a la B que deben tomar los veganos? La B. ¿Qué número acompaña a la B? B. 12. B, 12. La vitamina B, 12. Cero, marcador. Claro, diga un número. Si hubiese dicho 12, correcto. Hay que probar ahí. La B, 12. La famosa B, 12. Claro, Juanjo, importante, ¿verdad? La B, 12. Atención, marcador a cero. Por lo tanto, relevo. Ah, y estamos ya en la décima. Sí, la respuesta también empieza por la letra B, casualmente. ¿Qué nombre tenía la borrasca que pasó por la península el 20 de octubre? 20 de octubre, sí, el mes pasado. Empieza por B. ¿Nombre? Bonifacio. Bonifacio. Ni por aproximación. Bárbara. Vaya. Bárbara. Sí, Bárbara. Es el nombre de esa borrasca el pasado mes de octubre, sobre el 20. Ya sabe que siempre van con nombres. La próxima a la C y así, la D, etc. Bueno, pues, cambio, relevo, y estamos en la undécima. Quedan pocas. Ah, por los mil euros. Atención, atención, esta es la pregunta. Le pido otro número, ¿eh? ¿Cuántas señoritas de aviñón hay en el cuadro de Pablo Picasso? ¿Cuántas? Tres. Cinco. Cinco. No se mueve el marcador. Hay cinco. Cinco las señoritas de aviñón, el cuadro de Picasso, ¿verdad? Ay. En Nueva York. Bueno, pues, atención. Enrique, relevo. Y ahora sí que quedan solo cuatro preguntas, solo cuatro. Puede ganar los mil euros y da cuatro respuestas correctas. Venga, ánimo. Ahí está, recta final del relevo. ¿Qué enfermedad de la novela sobre el príncipe Mishkin de Dostoyevsky? En epilepsia. Correcto, pues, 200 puntos. Y decimos, tercera pregunta, ¿en qué costera localidad levantina nieva, según Isabel Cuchet? Eh, ¿cómo has dicho? Nieva. ¿En qué localidad costera? En Alicante. Nieva en Benidor. Título de la última película de la gran Isabel Cuchet, Premio Nacional de Cinematografía. Dios. Isabel Cuchet. Nieva, nieva en Benidor, nieva en Benidor. Y relevo que solo quedan dos, solo quedan dos, dos. José, solo dos preguntas, atención. ¿A qué animal dieron voz los actores Eddie Murphy y José Mota en la serie cinematográfica Shrek? Pues al burro. ¿Al burro o al asno? Al asno. Al asno o al burro. Efectivamente, pues, 200 puntos. ¿Y qué colores luce esta temporada el futbolista uruguayo Luis Suárez? El rojo y el blanco. Rojo y blanco del Atlético de Madrid. Correcto, pues, 500 puntos. Muy bien. Muy bien. Bravo, José. Efectivamente, Luis Suárez en el Atlético de Madrid. Rojo y blanco, por lo tanto. Antes ha estado jugando en el Barça, ya lo saben, durante muchos años. Y salió muy feliz el hombre, ¿verdad? En fin. 500, 500. José, felicidades. Felicidades por esos 500 puntos del relevo. Así están los marcadores. Enrique, 730. Y ahora, José, primera posición, 880. A mantener la primera posición. Vamos a ver. Y atención, porque llega otra gran prueba en saber y ganar. Llega última llamada. Cada día podemos decir que en el mundo miles de personas, millones, millones de espectadores, pues, pasan un buen rato con su serie preferida. Y hoy nosotros, Juanjo, en esta prueba nos vamos a acercar a las... Nos vamos a acercar a seis sintonías de series memorables de televisión española. La más antigua es de 1976. Y la más moderna, la más contemporánea, se estrenó en el año 2012. Pues sí. Hoy nos acercamos a las nuestras, las de televisión española. Seis, seis series que ustedes han visto, que conocen, que también tienen miles de seguidores. Son estas. Curro Jiménez, Isabel, Juncal, Anillos de Oro, Don Quijote, Pelotas. Bien, José, preparada para escuchar. Escucharemos fragmentos musicales. Vale. Esa es la pista, ¿eh? Primero escuche y vaya intentando recordar la serie. Luego le pregunto el título. Jugando en casa. Ven, José, ¿qué le parece? Creo que la recuerdo. Me parece que es Pelotas. Es Pelotas, ¿eh? Que cuenta las victorias y derrotas de un grupo de amigos que se reúnen en torno a Unión, Fútbol Club, Modesto Equipo del Barrio. Es una serie creada por José Corbacho y Juan Cruz que surgió tras el éxito de la película Tapas, también dirigida por ambos. Muy bien. Pues sí, efectivamente. Pelotas. Muy bien, José. Ahí, dirigida por nuestro querido José Corbacho. Y vamos a seguir. No hay bote. José ha dado la respuesta correcta. Permanece con sus 880. Aquí tenemos esta síndrome. Enrique, atención. ¿Qué le parece, Enrique? No lo sé. ¿Don Quijote? Don Quijote, sí, señor. Se ha colado aquí una serie de dibujos animados que los cuarentones de toda España seguro que recordarán. Ah, bueno, y seguía así. Bueno, la sintonía creada por Juan Pardo es inolvidable. Y la adaptación del clásico Cervantino al público infantil también. También, efectivamente. Don Quijote. Muy bien. Gran serie de televisión española en este caso. Sí, se coló una serie de dibujos animados. De animación. Muy bien, Enrique, respuesta correcta. ¿Siguen igual los marcadores? Bueno, pues atención. Otra sintonía, José. Hay que hacer memoria. Escucha, escucha. Bueno, yo diría que es Juncal. Juncal, interpretado por un grandísimo Paco Raval. Que es un enamorado de los toros y de las mujeres. Matador de toros en el ocaso de su vida. Las escenas junto a Búfalo en Limpiabotas han quedado para el recuerdo. Por cierto, el paso doble de la sintonía es de vainica doble. Recuerden, recuerden. Juncal, efectivamente, con el gran Paco Raval. Muy bien. Recordadísima serie. Con mucho cariño ese torero. Ahí estaba. Muy bien, muy bien. José, Enrique, bueno, pues a ver. Otra serie histórica de televisión española con esta sintonía. Ánima mea magnífica. Isabel. Isabel Federico Jusid creó la banda sonora de esta multipremiada serie en la que los acontecimientos históricos se convierten en drama y pura ficción. La música de la cabecera acompaña el vuelo de un águila que simboliza a Isabel I de Castilla. Y esta es la serie más contemporánea del grupo, la que les decía al principio, que se estrenó en 2012. Efectivamente, muy seguida, muy interesante esta serie para acercarnos, ¿verdad? A la vida muy bien interpretada. En fin, esta ordinaria serie. Isabel, la más reciente. Muy bien, Enrique, siguen los marcadores sin moverse y solo quedan dos, quedan dos. Atención, atención. José, escuchemos. ¿Qué tal? Bien. Escurro Jiménez. Escurro Jiménez, ¿eh? Eduardo de los Ríos creó la sintonía de esta icónica serie de la casa sobre el bandolerismo andaluz del siglo XIX. Curro Jiménez, con el rostro de Sancho Gracia, el estudiante encarnado por Pepe Sancho, y el algarrobo interpretado por Álvaro de Luna, que eran los personajes principales. Es la más antigua de las seis, ¿eh? De 1976. Sí, tras la más moderna, Isabel, ahora hemos ido a la más antigua del año 76. Curro Jiménez, pero que triunfó en esa reposición el pasado verano, aquí en La 2, triunfó una vez más. Y con ese gran reparto, efectivamente. Muy bien, José. Bueno, pues vamos con la última histórica serie que suena a su sintonía así, Enrique. Con esta sintonía... Anillos de oro. Claro, corría en los años 80, y el divorcio se acababa de legalizar en España, y Anillos de oro transcurría en un despacho de abogados, precisamente especializado en causas matrimoniales. Es decir, actualidad y calidad, pues se unían en el éxito. Y la sintonía de Antón García Abril. Gran compositor de sintonía, Antón García Abril, Anillos de oro. Muy bien, Enrique, seis respuestas correctas, seis, eso quiere decir que los marcadores siguen exactamente igual. Enrique, programa 95. Reto. Sí. Otro reto de nuevo. Inicia la semana con un reto, un reto importantísimo, porque es su semana de llegar a la centenario. Pero depende de usted, claro, depende de superar. A ver. Ya, hoy, el reto del programa 95. Suerte. Y José García Pastor se enfrenta a la prueba más menos, la de cálculo mental. ¿Qué tal, José? Regular. 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 Bueno, venga, ánimo. A por esos 880. Vale. José, se realizan siete operaciones en solo 20 segundos, solo sumas y restas, sin número predeterminado de cada una de ellas. Se pueden utilizar solo números del 1 al 31. Y al término, usted dirá el resultado final. Usted mentalmente realiza las operaciones, esperemos que sea correcto y mantenga los 880 y, si no, 50%. Número de salida hoy de este juego, más menos, es ese número tan fantástico que es el 7. Número 7. Y ahora Juanjo le marca las operaciones. A partir de 7, tiempo. Más 16, menos 4, más 28, más 15, menos 8, más 16, menos 9. ¿Resultado final, José? 12. ¿Cómo? 12. 12. Ese es el resultado que ha dado José. Enseguida comprobamos si es correcto. Si es correcto, son 880. Atención, sigan con nosotros, enseguida lo sabremos. Les invito a participar en nuestra pregunta express y ganar 3.000 euros. Recuerden, pregunta que hemos formulado en el programa es esta. Cuando hablamos con toda franqueza y sinceridad, lo hacemos con el corazón, A, en la mano, B, en el pie. Si lo sabe, llame ahora mismo al 905-447-001 o envíe un SMS con la palabra SABER y la respuesta A o B, solamente la letra, al 23-001. El mensaje le costará 1,23 euros y la llamada 1,45 desde fijo y 2 euros desde móvil. El ganador de la semana se llevará 3.000 euros. Y ahora vamos a comprobar esa cifra final que ha dicho José. Ha dicho 12. No sé si Enrique ha hecho las operaciones. No, no, me he despistado, me he despistado. Está pensando en otro tema. En otra cuestión, sí. Más en letras ahora. Bueno, ha dicho 12. José, Juanjo, vamos a descubrir el resultado final. 61. Ay, 61, bueno, pues está lejos. Un poco lejos, ¿eh? Bueno, 7 más 16, 23, menos 4, 19, más 28, 47, más 15, 62, menos 8, 54, más 16, 70, menos 9, 61. Eran todas las operaciones. 50%, eso sí, 440 euros son suyos. Ahí están en el marcador, 50%, y no hay pozo, no tenemos a nadie en el pozo, pero sí que tenemos parte por el todo, nueva, además nueva, porque ya saben que nuestro magnífico ángel de Gandía resolvió la anterior. Las galerías Lafayette de París. 1.000 euros para los dos. Nuevo tema. Juanjo, ¿qué vamos a ver? Una imagen, una imagen. Veamos, veamos. Observen la imagen, ese detalle. Bien, se ve claramente lo que es, ¿verdad? Es un detallito. José, ¿qué le parece? ¿Cuál es el todo que buscamos? Bueno, buscamos un cuadro, y puede ser un bodegón con animales, aunque el bodegón no suele tener animales, pero a veces sí que aparecen animales en los bodegones. Sobre todo vivos, no tanto, ¿verdad? No. Claro, podemos ver bodegones, sí, con naturaleza muerta. Sí. Bueno, ¿qué le parece? No sé. ¿A qué estilo pictórico, hacia dónde va José? ¿Barroco? ¿Diga? ¿Barroco? No, yo no puedo responder. Yo espero que usted, con sus interpretaciones, con sus deducciones, pues nos dé una respuesta. Por lo tanto, ¿título del cuadro o autor? Imposible. ¿No? Solo un detalle, no. ¿No se atreve a decir un nombre? No. No, pues vamos al rebote, entonces. Sí. José, sí. Enrique, bueno, ¿qué tal? No puedo añadir nada. He visto una tortuga. Sí. Y ya está. Una tortuga. Me ha parecido, ¿eh? Sí, sí, parecía tortuga. Sí, a mí también me ha parecido, la verdad. Me ha parecido una tortuga. Es una tortuga. Sí, esto, seguro que los espectadores también... También creo que debe formar parte de un cuadro. Sí, es un detalle, claro, es un detalle. Es una parte de un cuadro, sí, es una parte. Y a bote pronto yo también lo situaría en el siglo XVII. ¿Siglo XVII? El cuadro. Por ejemplo. Por ejemplo. En el siglo XVII. Anímese y diga un pintor, no sé. A ver, ¿el siglo XVII? Pues un italiano, yo diría. Un italiano. Pero ya no sé. Bueno, pues un pintor italiano lo dejamos así, así un poco, ¿verdad? Sí. Extenso. Italiano del siglo XVII con una tortuga. Sí. Y, Juanjo, bueno, pues seguiremos. Mañana serán 900 euros para los dos, porque, claro, mañana también tendremos únicamente dos concursantes. Y no sé si tendremos más pistas, más tortugas o más detalles, o será el mismo. Yo creo que deberíamos de verla bien, esa imagen. Esa imagen. Sí, hay que mirar detalles. Claro, claro. Sí, señor. Eso siempre, siempre, efectivamente, para resolver la parte por el todo. Hay que ver un poquito más, más allá. Bueno, pues venga, trabajen, trabajen el tema. Y atención, porque Enrique, 730, llega el momento del reto. Programa 95, a superar este reto para volver mañana. Venga. Ánimo, que usted puede, que es el supermagnífico de este año. Deseándole toda la suerte del mundo a escuchar los enunciados. Y cuando quieras, Juanjo, 3, 2, 1, Enrique Gómez en el reto. Tiempo. Diligente, cuidadoso. Solícito. Correcto, infundir con ánimo en el ánimo de alguien una idea o un concepto. Inculcar. Correcto, hombre famoso por sus aventuras amorosas. Casanova. Correcto, conjunto de actores que constituyen una compañía teatral o que actúan en una obra. Elenco. Correcto, copioso en gran cantidad. Abundante. Correcto, pensar atenta y detenidamente sobre algo. Meditar. Correcto, espacio que en los escritos se deja sin llenar. Blanco. Mañana más, mañana más. Correcto. Bravo, muy bien ese reto, muy bien, no se quedó en blanco. Ese espacio que en los escritos se deja sin llenar. Y en el reto no se admite un espacio sin completar, sin llenar, en blanco. No quiero jugar mucho más. Al reto. Lleva unos cuantos, Enrique. Lleva unos cuantos, en la reincorporación. En este regreso triunfal, camino del 100. Pero consigue pasar al 96, lo ha conseguido, ha superado el reto. Felicidades, muy bien. Muchas gracias. Sumando 730. Y en casa, desde Rosamari a las hijas, todas felices, todas felices. Besos, besos, besos desde aquí. Bueno, pues Enrique, a por el 96. Muchas gracias. A ver. José, a por su tercer programa. Sumamos 440 hoy. José García Pastor, de Valencia, periodista. Y hasta mañana. Hasta mañana. Besos también para Paula. Sí. Que también, bueno, seguro que va, que la ayudará. Sí, sí. La ayudará en la parte por el todo. Seguro. Está buscando la tortuga ya, seguro. Ahora, ahora mismo. Hasta el próximo. Hasta mañana. Y nada más, nos despedimos. Gracias a todos. Besos. Que vaya todo bien. Y les esperamos aquí, en el próximo Saber y Ganar. Bien, bien. Saber y Ganar.